Hola, buenas tardes. Hoy los invito a que transitemos un espacio casi angélico. Cuando denomino esto de esta forma es porque la persona a la que vamos a recordar era casi un ángel. Se llamaba Emilia Bertolet. Ya de pequeña había sido una niña distinta y genial. Al punto de que cuando comenzó con las primeras letras en la escuela del huerto, de las cercanías a donde moro, yo en la actualidad, que es la calle San Juan y primero de mayo, debió dejar la escuela primaria porque sus características eran demasiado salientes en lo cotidiano. Así que sus padres, quizá queriendo protegerla en su cosa más íntima, optaron por hacerla estudiar con un gran maestro de la pintura, un italiano apellidado Casella. Emilia Bertolet fue una persona en el tiempo olvidada, pero hizo la pintura y la práctica del arte no como por obligación o porque eso fuera un acto femenino, sino que en realidad siempre lo tomó como gran profesionalidad. De joven marchó a Buenos Aires y en la década del 20, Emilia Bertolet pasó a ser una de las grandes figuras del mundo artístico. Desgraciadamente su tiempo de estancia en lo fecundo no fue demasiado prolongado, a pesar de que fue una de las mujeres, o la primera quizá, que dibujó y pintó también otras pares en su belleza en la tapa de revistas muy conocidas en Buenos Aires, como la revista Vosotras y la revista El Hogar. Uno de sus libros, que poco ha llegado a nosotros, se llamó El Espejo en Sombra. Fue una entrañable amiga de otra notable, que fue Alfonsina Storni, y también de Horacio Quiroga. Esta mujer, en los ámbitos que frecuentara, fue distinguida por su exquisita belleza. Fue una de las grandes mujeres de la pintura argentina desgraciadamente olvidada. Hoy la pretensión de quien les habla es recordarla en la pequeñez de la palabra. Emilia Bertolet El Espejo en Sombra El Espejo en Sombra